Team Note is on the beat Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer No quieres volver, no sé qué le pasa Ya no me mira, tampoco me abraza Ando solo arrebatado por la casa Y poco a poco pierdo la esperanza De verte a ti, bebé Y comerte como es Sé que eres vida completa Hace tiempo que eso ya yo lo sé Va a acariciar tu cuerpo Va a verte humedecida Un chingoteo intenso Te voy a dejar dormida Dime, bebé, dime, bebé Si la viro al revés, si la viro al revés Va a extrañarme cuando yo no esté Ya no estás en nada, por eso te boté Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer Contigo mami quiero volverlo a hacer Y recordar mami lo del motel No me digas que volviste a comer Porque de nuevo te lo quiero meter Quiero volverlo a hacer frasquería Ya me busqué lo que no quería Seguimos chingando hasta el otro día Aunque no llame la policía En cuatro quiero volverte a ver Y tranquila que no va a doler Mi cama pregunta si va a volver Pa' tocar mi piel Déjamelo saber Que quiero ver brincando ese culote Y yo dándole hasta que flote Dime que yo tengo que hacer Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer Dime que yo tengo que hacer Pa' de nuevo tener tu piel Mami, tú no quieres volver Contigo quiero volverlo a hacer La voz de lo que no existe La voz de nuevo Bi Nickelerecho Bahía les comentarios Compensược Chorap Na